La mayoría de las personas que está celebrando algo viene a este lugar en la zona norte de Ciudad Juárez. Como ustedes pueden ver, bueno, pues es una pirámide. Por supuesto que está construida a escala. Y las personas vienen a tomarse fotos, una quinceañera, una boda. Aquí parquean las limusinas a un lado de la pirámide. Y, pues como ustedes pueden ver, es un parquecito muy agradable, muy bonito. Y aquí se toman una foto las personas, una foto del recuerdo con todos los chambelanes y todo. Por eso quise ponerles en pantalla esta pirámide. Para que la vean, para que la analicen y, pues para que la comparen con las pirámides que sí fueron construidas en la antigüedad. Esta es tan solo una representación más, eso es todo. Nos estamos viendo, suscríbase a mi canal. Hasta luego.